Música Voy a transmitir en directo, de momento estamos preparando esto para hacer el diferido Música Esperamos que disfruten de este día tan especial para las mujeres y las que estén en casa que disfruten igualmente Música Música Las mujeres están preparadas con su rosita blanca y su pañoleta en la cabeza Música 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 Aquí estamos transmitiendo en directo desde la plaza de Cadreta, con todas las mujeres bailando. ¿Dónde está todo abierto? ¡Vamos! ¿Quieres pasar? ¡Árrate, eh! ¡Árrate fuerte! ¡Me tienes mucho para agarrar hoy! ¿Por qué me lo hago acá? Me lo avisa ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Toda la emoción de la fiesta, con las mujeres de Cadreta bailando al son de la tierra. Aquí estamos viendo en un primer plano. Aquí estamos viendo en un primer plano la vaca, entre el grito río de la gente. Tiene sangre en los ojos. Aquí tenemos todo el grito río y la emoción. Menos mal que mis compañeros me avisan porque yo no veo nada de espalda. Ya están repartiendo las meriendas. Ahora descansarán un poquito. Perdón, perdón. Ahí estamos viendo la vaca. Nuestra espalda. Aquí está la dulzura que salen a su padre. Aquí está la rica que su padre y su padre. ¡Voy a tragar! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Quién quiere un abuelo. ¿Quién quiere? ¡Aquí va a tragar! Luego vuelvo después. Como ya están comiendo, mejor vuelvo a tragar. Si, vale. Entonces, cuando coman la merienda, volvemos de nuevo. Bueno, nuevamente. Estamos transmitiendo el directo. Esperamos que esta vaca no sea peligrosa como la anterior. Para no necesitar o cujo de la industria Mediterranean. Para no necesitar o ccze прав位 no desean eso. Debido a suceder porque la cada besidesña, la otra muchas veces lo hay aunque desean perdender el ácido. Pensaba que esta vaca no sea palce. ¡Gracias! 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 ¡Y tenemos el Pale! ¡Adelante! ¡Daleante! 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 ¡Daleante,alante! ¡Adelante! ¿Estás grabando como en la media? ¿Sabes que estoy grabando para descopar el diferido? Pero quizá cada vez también pasamos al día. Pero está cogiendo a la compañera. Ella tiene ahí un botón que va cambiando de cámara. No, así está bien, así está bien. No, así está bien. No, así está bien, así está bien. No, así está bien. No, así está bien, así está bien. ¿Me entiendes que te ha desenchufado eso, no? No, no, no te vayas. No, no te vayas. Y ahora me hiciste a enchufar todo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, vale, ya está, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración. ¿Has visto que largas esa es la cuerda? Tira, tira. Tira. Aún, vamos a sacar la cámara. Entonces vamos. Y ahora va aar. ¡No, no, no, no! ¡Tira, tira! ¡No te puedes hacer un poco más por él! ¡No te pones a tu p... ¡No te pones a tu p... ¡No te pones, no te pones! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es la p... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ahí tenemos a todas las jóvenes de Carreta ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Qué lice! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Qué lice! ¡Oye! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que se llama? ¡Cobrará lo delante! ¡Eh! Un detallito por la menor mala luz ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No te caigan pa' atrás! ¡Venga! ¡Venga la cámara! ¡Venga la cámara! ¡Venga la cámara! ¡Espera! ¡Tira, tira, que sigue! ¡Esto no va a acabar, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Mira la cámara! 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 ¡Mira hasta que se ha colado, eh! ¡No ha colado! ¡Se ha colado! ¡Mira la cámara! ¡Ahi! ¡Mira la cámara! ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Oh! Esto que está pelado tampoco da caras de eso. ¿No lo sé? ¡Mamá! ¡No te caigas! Ahí tenemos a la compañera. ¿Y ahora qué os da? Un músico pequeñico. A ver, no, 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 no. ¿Dónde estás? Aquí me quedo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Espera. A ver, a ver. ¿Cómo no? ¿Cómo sabe dónde tiene que quedar? Desde aquí en casa, paquea mucho rato. ¿Qué ha hecho un día las trenzas? ¿Queréis decir alguna palabra a los abuelos que están en casa? ¿Queréis decir algunas palabras a los abuelos que están en casa? ¿Alguna cosa más? ¿Qué tal estáis pasando vuestro día? ¡Los queremos mucho! ¡Gracias! 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 ¡SC de la mochila! ¡Súper guapo! No quería venir, no quería venir a la mujer, tenía que haber venido... Para la chica es su nombre... ¡Me dio! ¡Me monto! O sea, están emocionadas con Fernando y... Fernando... Ángel Álvarez Ángel Álvarez Pejenaute Bueno, y el otro era Ángel Álvarez Ángel Álvarez era el de los pantalones ¿Eh? Pantalones Estamos hablando de lo mismo Estamos hablando del chico ese de rojo El de rojo que está subiendo El que está subiendo El que se vuelve El que sale con el dedo El más guapo de Cadreita Ese no Ese no Ese es el tejero El último Los de Ángel ¡Eso! Ángel Saluda Este es de la hora Ah, el que saluda ¡Ah! Luis Luis Ese Ángel como bola Se merece una hora ¡Eeeeh! ¿Eso merece más el Luis o qué? Ya no sé ya Es que no se entendía Es que no se entendía Es que Ángel como bola Se merece una hora La vaca está emocionada Y el señor que está encima Más todavía Miguel Ángel Sí ¿Y esto lo resulta que estuvimos Un otro día Además en directo? No Esto mañana Si va todo bien Mañana estará la transmisión A partir de las 11 o las 12 Pero no lo repites más veces, ¿no? Perdón No, te me estoy confundiendo Cuando termine las vacas Repetimos la transmisión Y después, más adelante Cuando termine las fiestas Iremos emitiendo todos los vídeos Pero el de hoy se emitirá Cuando termine las vacas Pero lo que sí transmite Es lo que grabamos allá Ah Me explico O sea, las voces sí que se graban todas Pero pues la imagen depende De lo que esté haciendo mi compañera Porque tenemos tres cámaras Entonces va cambiando de cámara Y no graba todo Exactamente O sea, grabamos Graba una cámara cada vez Cada vez O sea, va a rato que me cae También que vuelve menos Unimbus Tengo una casita blanca Para ti En un fictó De barrio seme Tengo una casita blanca Para ti En un fictó De barrio seme ¡Gracias! Música 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 ¡Lara! 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 A lo mejor estamos en directo así que... ¡Lara! Luego al rato te enteré... ¡No me voy a la gente, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que poca gente está sola Sí, seguro, total 10 o 100 La gente lo vea en directo pero en la plaza Sí, seguro, porque hay muchísima gente ¡Ah, menos mal! Pero siempre hay alguno... No hombre, de verte solo tengo una vez en este pueblo ¿Eh? Es que... ¡Lara! 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 Extra de agua Es pesada... ¡Santanhan Sé yes mi contras ! ¡Lariremos un t Perform! ¡Lariremos un t Form! ¡Lariremos un t Form! ¡Lariremos un t27or kg! Desenvamos a la gente... Hola don José, por su casa yo pasé, a sobera yo la vi. ¡Adiós don José! Hola Daniel, que ya te queda poco, va a salir hijo mío. Bueno Daniel, levántate que ya enseguida van a echar el cohete para que salgas por ahí otra vez. Un milagro de socorrista, venía a trabajar hoy. Bueno, entonces cuando termines ahí el milagro, aquí te esperamos con toda la marcha. ¿Qué quiere decir? ¡Se la ha tocado el culo de la marcha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya, ya, ¿cómo te llevamos eh? ¡Ole! ¡Muchas gracias! Te llevamos eh, en anda. Arrastramos el carro. ¿Dónde quieres subir? ¿Dónde quieres? ¡No te podrás bajar eh! ¡De aquí! ¡De aquí! ¿Dónde estoy yo? Sí. Para que paséis. ¡Anda, muy chico! ¡No! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Aengo el moro! ¡Arriba con ella! ¡No hay días que vas a tirar las cámaras! ¡Ah! ¡Ay, no, hay! Es que me gusta esta. Como la tremida. Como tiene que haber hecho cura. ¡Aguienes! ¡Aguienes!